Una de las cosas que nosotros como latinos tenemos es de que queremos que nuestros hijos estén siempre con nosotros. Pero a veces es necesario de que ellos salgan y busquen una mejor universidad, no importa qué tan lejos esté. Lo importante es que ese estudiante, ese niño o niña vaya y reciba la educación que necesita tomar. Y buscar las oportunidades, como mencioné antes, pueden estar un poco distantes, pero lo importante es que esa oportunidad está allí y que la vayan y la tomen. Luego, después del pasar del tiempo, van a darse cuenta que valió la pena.